Lo que quiero presentar en estos momentos es hablar de un hombre municipalista. Y qué bien, como decía nuestro alcalde Junior, el presidente pensó en él, porque pensó en un hombre que ha sido alcalde. En el 98 al 2002, aquella generación de alcaldes que creó la Federación Dominicana de Municipios, de esa generación de alcaldes que fue el enlace del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos. La persona que se va a dirigir a todo este público que nos ve es una persona que ha tenido una incidencia fuerte en lo que fue ya la formada Federación Dominicana de Municipios. Como legislador de la provincia de Santiago, fue un hombre que también estuvo de la mano de la municipalidad, como, no tanto como exíndico, sino también como un hombre que le preocupaba desde siempre. Y yo que fui alcalde con él, lo sé, lo que pasaba en los municipios amigos de todo el país. Hablar de él es hablar del viceministro de la presidencia. Y en estos momentos vaya usted, con esa carrera brillante, con ese amor a cada región del país, Dios se le dio a través de esa asamblea que lo eligió, como es lo que es hoy y lo que ha dado muestra del trabajo que está haciendo a favor de los municipios del país, de todos. Y es un placer, reitero, y un honor presentarles a ustedes el actual presidente de la hoy honorable Liga Municipal Dominicana, el señor doctor Víctor de Asa. Muchas gracias, feliz día para todas y todos. Me regocija, me alegra mucho compartir esta mesa de informaciones con nuestras dos gobernadoras, la gobernadora de aquí, de esta provincia, doña Teodora, doña Gregorio, y doña Teodora, la gobernadora de Samaná. Agradecer sus palabras y agradecer las palabras de nuestro compañero y amigo Yuno Peralta. Saludar la presencia de don Adams, de nuestros dos alcaldes distritales y de la alcaldesa de Salcedo, quien es la presidenta del mundo, que siempre nos acompaña donde quiera que estamos. Como se está transmitiendo en vivo, lo que más me satisface en este momento es a través de ustedes darle un saludo especial en nombre del presidente Luisa Binadero a todos los habitantes de esta región que nos ven a través de esta plataforma, a la gente que la gestión de este gobierno y de sus instituciones está dirigida a mejorar la calidad de vida de la región. Por esa razón, el presidente de la República, a través de numerosas instituciones, de obras públicas, del Ministerio de la Vivienda, del PROPEM, del Plan Social de la Presidencia, ha hecho importantes inversiones para esta región. Y yo no voy a hablar de ese tipo de inversiones. Voy a hablar de lo que ha correspondido a esta región a través de la Liga Municipal Dominicana. Algo que, como decía Yuno Peralta, no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana. Esta entidad se puede dar el lujo de decir que es una entidad rescatada, una entidad útil que a través de los ayuntamientos municipales y distritales está llegando al corazón de cada ciudadano y ciudadana. Piénsense por un momento, ¿qué sería de este país sin los ayuntamientos? ¿Quién se preocuparía con la higiene y la salud de la gente, con la reconexión de los residuos? ¿Quién se preocuparía del cementerio, de los mercados, de los mataderos, del bacheo de las calles, de la reparación de los caminos vecinales, de las aceras y los contenes para que la gente transite mejor y más ahora? Pensando en que sean inversiones inclusivas, pensando incluso en personas que tengan niveles de discapacidad, que nosotros hemos sido claros y coherentes con eso, en que nuestros ayuntamientos deben pensar en ello cuando constituyen un momento que desera, cuando hacen cualquier otro. Por eso, a través de la Liga Municipal Dominicana, para esta región, yo sé que Inocencio, Mercedes, que fue alcalde de Dios, lo quisiera, que me hubiera tocado esta época. Se han invertido a través de la Liga Municipal Dominicana, hemos asignado para esta región más de 375 millones de pesos. Algo nunca visto en la historia de la República Dominicana. Para, por ejemplo, para la construcción de las aceras y los contenes, tenemos aquí una primera asignación y transferencia de 176.342.474.85, con la que esperamos que se esté en la fase final de la construcción de 42.327.52 metros de aceras e igual número de contenes, para que la gente pueda transitar mejor. Y eso se hizo para la gente, no importa el color del partido del alcalde que dirija en esa parte. Aquí están los 17 municipios y los 22 distritos municipales de esta región, los 39. y para esos 39 también hemos hecho un ejercicio adicional para que puedan cumplir con una palabra que se dijo aquí, el compromiso, compromiso asumido con la gente. y como esta es una de las regiones que algunas de las provincias fueron también impactadas por el huracán Fiona, pues también para los 39 gobiernos locales hemos asignado de manera adicional 77.131.424.91 pesos. En función de los habitantes de cada uno de esos territorios. Aquí tengo la línea, cualquier alcalde, cualquier comunicador puede venir aquí y verlo. Y eso además no se nos queda aquí en el documento que estamos, que nos sirve de soporte en el día de hoy, sino que la Liga Municipal Dominicana ha construido una plataforma tecnológica para divulgar estas informaciones que se llaman Municipalidad en tus manos, que se va fortaleciendo cada día con informaciones vivas. Usted podrá ver en esta plataforma, pueden hacer un ejercicio por sus celulares, el ritmo que llevan los ayuntamientos, por ejemplo, pueden ver a Tenares, que me consta que fue una de las primeras, de los primeros municipios que completó su primera etapa, pueden ver cómo estaban las aceras y los contenidos y pueden ver evidencia de cómo están ahora y qué tratamientos se le dan a estas aceras y contienen, porque a los alcaldes les hemos entregado unos criterios en base a los cuales deben hacerse estas aceras y contienen. Pero además hay 10 gobiernos locales que han sido seleccionados para esta región también y le hemos asignado 63.216.377 con un centavo para construcción y ampliación de cementerios, construcciones funerarias, matadero, en el caso de Río San Juan es un matadero y los demás son cementerios. Aquí está, por ejemplo, la alcaldesa de Salcedo, que ha luchado mucho por ampliar el cementerio y tiene una asignación de 15 millones de años para cementerios. Y además, gracias al Presidente de la República que ha confiado en nosotros, por este trabajo, por ejemplo, de estos gobiernos locales también hemos dispuesto para esta región de casi 48 millones de pesos, 47.968.100 pesos para la adquisición de camiones compactadores. Hay 13 ya entregados de esos camiones compactadores y uno que está en proceso. Casualmente el de Adams es el que está en proceso. Y a los ayuntamientos más grandes se les ha entregado con sus contenedores. Por ejemplo, al ayuntamiento de aquí le entregamos 20 contenedores, al de San Francisco también, con una inversión de 5.192.000 pesos. Y además, nosotros estamos también, no solo transcribiéndoles recursos, sino también con el impulso de algunas políticas que generen transparencia y cumplimiento de la ley. A todos los ayuntamientos le hemos solicitado que a su vez puedan elegir su comité de compras y contrataciones, espero que al mismo tiempo oficialice su solicitud del portal ante la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado. Y en nuestra gestión, el 100% de los gobiernos locales han obtenperado a esta solicitud y los 235 distritos municipales más los 158 municipios han solicitado a la Dirección de Ética la oficialización de su portal y ya más de 130 han sido oficializados y 88 hoy, en tiempos real, están transando por el portal. Y hemos designado coordinadores de control interno para que fortalezcan el control interno municipal, especialmente en aquellos municipios y municipios más pequeños que no tienen la capacidad de pagar un buen personal. Aquí, por ejemplo, está la licenciada Wendy, que es la coordinadora nuestra, que ha recibido entrenamiento para ello y está recibiendo mayor capacitación para que sea multiplicadora con los empleados y funcionarios de los ayuntamientos que están en esa dirección. Y obviamente, a nadie hay que premiarlo porque cumpla con la ley, porque para eso nos exigen, nos eligen, nos designan. Por eso, nosotros también estamos incentivando el cumplimiento de la ley. Y para esta región también, fueron seleccionados en los incentivos del CISMAT municipal que otorga a la Liga Municipal Dominicana cinco gobiernos locales. Y se han estado transcribiendo en este mismo mes la suma de 11.620.000 pesos con los recursos del presupuesto de la Liga Municipal Dominicana, como decía Junior Peralta. Y vamos a seguir apostando a que nuestra gente viva mejor en sus territorios. Por eso, el próximo lunes tenemos una reunión del Consejo Directivo de nuestra institución y con funcionarios del gobierno dominicano, el director de la Policía Nacional, el ministro del Interior y Policía y otros funcionarios, porque los gobiernos locales se van a incorporar de manera gradual también a jugar un rol en lo que es garantizar la convivencia y la paz ciudadana. Imprescindible para el desarrollo, imprescindible para que la gente viva mejor. Yo estoy muy entusiasmado con este presidente duarteano, este presidente municipalista como es Luisa Binader. Lo digo por cultura, no lo digo por partidarismo, lo digo por eso además, pero lo digo por que soy un municipalista de cultura. Nunca habíamos tenido un presidente que quiera tanto el desarrollo de la gente y que entienda que el desarrollo de la gente llega más rápido desarrollando nuestras comunidades, como lo es el actual presidente Luisa Binader. Muchas gracias y estamos aquí prestos para cualquier información. Bien, acabamos de escuchar las palabras del presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Azo. A continuación, el turno para preguntas. Teonilda, Fidia David, Marcelo Contreras. Teonilda. Sí, gracias, buenos días. De verdad, ya se me había perdido un municipalista como él. Yo voy a hablar a nombre de la coordinación de organizaciones de la aplicación de la ley municipal, las demás leyes afines y las demás leyes afines y la Constitución. Voy a hablar, que incluye esa coordinación, la Cámara de Comercio, la ADP, el Colegio de Periodistas y demás. Buenos días. Buenos días a los municipales, que es un órgano distinto a la coordinación. Y al hombre de cinco redores, que en el 2010, 2012, Víctor de Azo, testigo, los juniors, y ustedes, Fidia Zin y otros, que nos abrazaban de esa aplicación. Y qué bueno que ahora nos están moviendo, Víctor de Azo. Nosotros tenemos una observación. Y gracias al presidente de la República, que el día muy nerviosa que estaban las gobernadoras de este país, y Junio entró, estando nosotras aquí, se le pusieron los ojos rojos. Hay que decir la verdad, porque estábamos con la mano extendida ante el presidente. Se le espantó Junio, y después al otro día teníamos el decreto que hoy Kevin y también usted Víctor de Azo está ejecutando, no me pese, ejecutando la parte de la liga en el día de hoy. A los cristianos.